Estas son las botanas picosas. Jennifer López posa junto al árbol de Navidad de su papacito. La actriz estuvo ayer en Miami donde compartió estas fotos con este discreto arbolito de Navidad en casa de su A-Brod. Que como tenga todo del tamaño de su árbol, ¡ay papá! Encima nos enteramos que el beisbolista se ha comprado un avión privado valorado en 40 millones de dólares que al igual que su chica tiene tremendo maletero. ¿A quién le iba a dejar las cosas? ¿A quién le iba a dejar mi legado? Ahora te lo dejo a ti y al bebé que tengamos en el futuro. Y a Cristan, porque él ama a Cristan como si fuera su hijo.